Un saludo muy especial para toda mi comunidad de Soy Rosy. Estoy aquí con este video para desearles a todas una feliz navidad. Y van a decir, ¿y ahora qué pasó con el garbo que no habla fuerte? Oh, porque son las seis de la mañana. Y para mí, ustedes son mi prioridad. Y la verdad, no me quiero quedar atrás de todas mis colegas que han hecho sus en vivos, han hecho sus videos para felicitar y desearles lo mejor a todos. En mi caso, yo me uno a todas ellas para decirles feliz navidad a todas ustedes que ya por casi, que sí, ya un año, me vienen apoyando. Quiero darles las gracias en este nuevo año que vamos a comenzar. Espero que Dios nos dé salud a todas para seguir en este juego. Porque nosotros los repala todo lo que hablen, la gente que no es feliz, la gente que no vive sus propias vidas, los que viven detrás de uno para burlarse de uno. Todas esas personas a mí me repalan. Y por eso me tomé mi tiempo para decirles a todos ustedes feliz navidad. Y mi deseo es que Dios les regale mucha salud a todas ustedes de buen corazón que me han apoyado por todo este año. ¿Qué les puedo decir? Muy agradecida porque por el año pasado, en este día, en este mes, yo les hice un video y vivía en otro lugar. Y este año, Dios me bendijo y estamos ahora en un lugar muy lindo, muy bonito, que ya les mostré partes. Así es que, yo comparto mi alegría, mi felicidad, mis logros con todos ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Se los digo de todo corazón. Y quiero prender el árbol para que ustedes lo vean. Les quería poner el tren también, pero mi sobrinito lo ha quitado y no se vea porque mi sobrinito, el chiquito, agarra los trenes. Y este es un tren eléctrico que solo se le da y ahí la se prende ahí y ya sale disparado. Pero yo voy a prender las luces para que ustedes pegan el arbolito prendido. Miren. ¡Feliz Navidad! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me quedé callada no porque estoy llorando sino porque quería quiero que ustedes miren mi arbolito. este en este día celebraremos juntos con mi familia que yo ya se los he nombrado quienes son mi familia si tengo familia no estoy sola tengo familia si yo un día yo les he dicho que no tengo familia es porque yo aquí en estos videos ustedes no van a esperar gente que discuta que pelee que me defienda por mí pero por el día de un día de estos si estuvimos todos decididos a pelear en un en vivo por ahí ahí me demostraron ellos me demostraron que si son mi familia y que me van a defender los amo con todo mi corazón mi familia es especial para mí mi familia son mi tesoro mi familia ya ustedes ya les expliqué la juguetera de mis sobrinos su estudio su estudio de mi hermano y así yo ya les he explicado a ustedes aquí falta más regalo ah quiero explicarles aquí falta más regalo pero no los puedo poner aquí enfrente por el tren pero aquí falta más regalo así que que les puedo decir muy feliz de estar platicando aquí con ustedes y terminando un año más un año más de vida que Dios nos ha permitido llegar a este 24 de diciembre les voy a mostrar otro poquito más miren mi juguetera miren mis adornitos ah quiero mandar un saludo hasta Nicaragua miren mis amistades esta tacita llegó directamente desde Nicaragua feliz navidad Mari estas son mis amistades mi gente que hice y tengo por medio de mis canales así es que muy feliz cada día muy feliz y les muestro mi colección les muestro mi colección no para presumir que digan que yo soy más que los demás no se los muestro porque soy feliz y tengo todo lo que quiero miren muéstrenme ustedes quienes compran muebles solo para hacer esto de los que de las que me envidian muéstrenme si ustedes tienen muebles solo para tener exhibición así como yo tengo mi perfumería mi joyería y ahora les muestro mi colección de cerámica y esta no es toda ¿quieren ver más? ok para terminar este video quiero acercarme a Mari para decirle que miren donde la tengo ahí estoy esa tacita es ella y yo ahí estoy yo también ahí se ve miren ahí estoy atrás esa tacita me la mandó ella ah se me ha caído el pinito ok tengo que abrir ahí para arreglar miren para terminar este video les voy a mostrar entonces otro poquito más miren ahí no ahí no me ven ahí no me ven miren 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 mi colección de cerámica miren ¿por qué creen que yo les digo que aquellos que les cuento que me odian y me critican y siempre viven hablando de mí no me llegan ni a lo blanco que tengo en las uñas porque aquí les muestro yo no hablo yo no hablo solo yo no hablo solo por hablar miren otro día les voy a hacer un video mirando ahí otro día otro día les voy a acercar ahorita no porque este video no lo quiero tan largo yo quiero que ustedes lo vean yo quiero que ustedes lo vean bien y se den cuenta que si yo les digo no me llegan ni a lo blanco que tengo en las uñas es porque es así es así ok y cuando nosotros trabajamos nos damos el lujo de tener todo lo que queremos pero mis hijos no se lo voy a mostrar porque es juego de tres así que nada lo dejo hasta acá muchas gracias esperamos que este año que viene va a ser de mucha bendición para todas muy feliz de compartir con ustedes y sigo adelante y más fuerte que nunca y recuérdense que mi misión es llevarles a ustedes pruebas con la verdad porque yo no me voy a dejar yo me voy a seguir defendiendo porque si piensan que con mostrar mis fotos a mí me van a callar se equivocaron porque más voy a hablar así que nada lo dejo feliz navidad y le deseo este video va dirigido también para toda mi comunidad es para mi comunidad que pasen este día muy lindo en familia como lo voy a pasar yo con mi familia comiendo tomando riéndonos cantando y recordando muchas gracias y feliz navidad para todas y Gracias. Gracias.